Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios que nos ha regalado un nuevo despertar! Al iniciar esta nueva semana, ruego para que no te falte el deseo de buscar a Dios, alabarle y escudriñar su palabra. Hoy domingo 21 de febrero estudiaremos Una nación de siervos. Isaías capítulo 41 Retengamos el versículo He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo 42 versículo 1 En Isaías capítulo 41 versículo 8, Dios habla de Israel, siervo mío. Y en el capítulo 42 versículo 1, presenta a mi siervo. ¿Quién es este siervo? ¿Es Israel, Jacob, el antepasado de los israelitas? ¿La nación de Israel? ¿El Mesías, Cristo, identificado en el Nuevo Testamento como Jesús? Hay dos tipos de referencias a los siervos de Dios entretejidas a lo largo de Isaías capítulos 41 al 53. Un siervo se llama Israel o Jacob, como en Isaías capítulo 48 versículo 8, capítulos 44 versículos 1, 2 y 21, capítulo 45 versículo 4 y capítulo 48 versículo 20. Debido a que Dios se dirige a Israel, en tiempo presente, está claro que él, Jacob, representaba a la nación que desciende de él. Esto lo confirma el hecho de que la redención de Jacob, su siervo, se lleva a cabo en el momento en que debe salir de Babilonia. Isaías capítulo 48 versículo 20. En otros casos, como Isaías capítulo 44 versículo 1, capítulo 50 versículo 10, capítulo 52 versículo 13 y capítulo 53 versículo 11, el siervo de Dios no se menciona. Cuando se lo menciona por primera vez en Isaías capítulo 42 versículo 1, su identidad no es evidente de inmediato. Sin embargo, a medida que Isaías desarrolla su perfil en pasajes posteriores, queda claro que es alguien que restituye, que restituye las tribus de Jacob, Israel, a Dios. Isaías capítulo 49 versículo 5 y 6. Y muere en sacrificio en favor de los pecadores. Isaías capítulo 52 versículo 13 hasta el capítulo 53 versículo 12. Ver además Isaías capítulo 49 versículo 5 y 6. Por lo tanto, no puede ser el mismo que la nación. Entonces es evidente que Isaías habla de los siervos de Dios. Uno es colectivo, la nación, y el otro es individual. ¿Cuál es el papel de la nación como sierva? Isaías capítulo 41 versículos 8 al 20. Dios le asegura a Israel que la nación continúa siendo la sierva del Señor. Te escogí y no te deseché. Isaías capítulo 41 versículo 9. Entonces Dios da a Israel una de las promesas más formidables de la Biblia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41 versículo 10. En este y en los versículos siguientes, uno de los roles básicos de Israel es confiar en que el Dios verdadero lo salvará. Como no confió el rey Acaz. En vez de confiar en otros dioses y en sus imágenes como lo hacen otras naciones. Lee Isaías capítulo 41 versículos 7, 21, 24, 28 y 29. Fíjate en Isaías capítulo 41 versículo 14. El Señor le dice que la nación es un gusano. ¿Qué quiso decir? Lee el texto completo para obtener una mejor respuesta. ¿Qué debería enseñarnos esto también sobre nuestra necesidad de depender totalmente del Señor? Que tengas un hermoso comienzo de semana y que la bendición de Dios sea siempre contigo. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!